Mando un saludo para mis amigos los colombianos, para James, para John, para Mario, para Steven, Daniel y Daniel. Un saludo para ellos desde aquí de La Meca Meca. Mando un saludo para ellos desde aquí de La Meca Meca. Mando un corazón, el Señor del Sacro Monte, nos acompaña. Manantiales de Agua Clara Yo me llamo José Luis Ruiz Hernández. Tengo 40 años trabajando aquí en el amasijo de mi mamá. La experiencia que tengo es que aprendí bien rápido desde niño. Todo esto me lo enseñaron mis padres. Mi tío Humberto. Y pues aquí elaboramos todo el pan. La empanada, la tradicional, el coco, la galleta. Y pues es pan tradicional, como por ejemplo ahorita que viene la feria de la nuez. Digo, el carnaval. Pues aquí estamos. Y pues seguimos elaborando todo esto hasta que Dios nos lo permita. Bueno, este lleva huevo, mantequilla, nata, leche, manteca, azúcar, vainilla, y este pan de nata. Bueno, así lo llamamos nosotros, son los volcancitos, los que llevan azuquita a la rima. Mantequilla, nata, 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 nata. ¿Dónde estás? ¿Qué te va a dar el cuerpo de la carneta? ¿Qué te va a dar el cuerpo de la carneta? ¿Qué te va a dar el cuerpo de la carneta? ¿Qué te va a dar el cuerpo de la carneta? Yo laboro aquí en el horno de mi mamá, la señora Yolanda. Fue fundado este horno por la señora Yolanda Hernández Castillo. Tiene aproximadamente alrededor de 70 años. Aquí es donde elaboramos la empanada, el sucón de anís, las galletas, pan de muerto. Las roscas. Es muy conocido este horno porque vienen hasta desde México a hacer el pan de todos santos. Les gusta mucho por ser de leña. Ahorita ya los hornos normales ya son de gas. Y este es uno de los únicos que hay de leña en la mecameca con unos 4 o 5 honos. Pero este es uno de los más antiguos. Le repito que tiene alrededor de 70 años. Y pues aquí se elabora el pan tradicional que se vende en la carneta. Hombre, le he dicho gracias Castillo. ¿Cuántos años llevas trabajando? Llevo trabajando 45 años. Ahora le estamos poniendo huevo al pan. Y brilla. Para que salga brilloso. Y ya le meten al horno a hornear. Y ya le meten al horno a horno a horno a horno a horno a horno a horno. Pues una pucha a la horno. Mi ciudad es la cuna de un guiño dormido. Es un bosque de espejos que cuida un castillo. Monumentos de gloria que velan su andar. Es un sol con penacho y zaraje verteado. En las noches se viste de charro y se pone a cantarle al amor. El tequila y de su valentía. Es pinete que arriesga la mitad. En un lienzo de fiesta y color. Por el astal. Buenas tardes. Yo me llamo David González Ruiz. Soy trabajador de aquí de la panadería Doña Yolanda. Soy nieto de la señora Yolanda. Soy de la quehacera generación. Yo elaboro el pan aquí porque enseñaron mis abuelos desde pequeño. Bueno, seguimos aquí elaborando el pan. Algo que me gusta de mi trabajo es que el sabor de nuestro pan es una satisfacción para la gente. El sabor, que sea uno de los mejores de aquí de la región de la Meca Meca. Buenos días. Mi nombre es Eduardo Quigenderos. Soy el nieto de la fundadora de aquí del horno. Lo llevamos ya trabajando mucho tiempo. Tiene más de 50 años. Le hacemos pan de nata. Un col de nuez. Tenemos temporadas donde nos hacen pedidos. Trabajamos por pedidos también. Podemos hacer cualquier tipo de pan. Panqués de queso. Polvorones, rellenos de arroz con leche, de fresa, de piña. Es un trabajo muy tranquilo. Muy artesanal. Es una tradición para aquí en la Meca Meca las empanadas, los volcanes. Por lo que está aquí el volcán de Tupacatepec. Aquí vamos. Es el último que vamos a hacer. Aquí está el medio de trabajar todo ayer. Es parte del día. Y al final del día se hace la limpieza general. Se llama Amasijo. Llegamos al fin del día. Hemos terminado. Este es el último pan que vamos a mandar a la plaza. Y mañana volvemos a empezar a las 6 de la mañana. Para trabajar para el miércoles de ceniza. Y ya después seguimos con Semana Santa. Yo me dedico a cargar el pan de aquí al mercado de aquí del centro de la Meca Meca. En una bicicleta. Sería todo. Muchas gracias. Y se pone a cantarle al amor, y se pone a cantarle al amor. Gracias. Gracias. Gracias.